¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En este episodio comentamos el poema Me gustas cuando callas porque estás como ausente, de Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel de Literatura en 1971. Se trata del poema 15 del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Veremos que la idea principal del texto es la del valor del silencio como comunicación dentro del contexto amoroso del propio poema. Vamos a la lectura primero y después al comentario. Por lo tanto, comenzamos. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se tuvieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en narrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. En primer lugar, recordemos que ninguno de los 20 poemas tienen título, pero sí van numerados. Este es el poema 15 del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. El título del libro es diáfano, y lo que sí hay que tener en cuenta es que el amor, siendo un tema general que aparece a lo largo de todo el libro, tiene sus matices. Es decir, todos los poemas hablan de amor, del amor del joven Neruda, o de una voz poética joven, por una mujer o por varias mujeres que se suceden en el tiempo. Esto no es importante, lo importante es el arquetipo femenino al que la voz poética o el joven Neruda se dirige. Y lo importante también son los distintos matices del amor, los distintos motivos que le sirven a Neruda para desarrollar cada uno de los 20 poemas, algunos de los cuales son decididamente eróticos o se enfocan en aspectos del cuerpo de la mujer, como el primero del libro. En este caso, hay que tener en cuenta que el inicio del poema o el motivo a partir del cual el poema se estructura es el silencio de la amada y el efecto que ese silencio ocasiona, sobre la voz poética o sobre el joven Neruda. O la imagen que de la amada le llega al poeta, por eso en la estrofa cuarta lo expresa rotundamente. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Decimos que el silencio o el callar de la amada es lo que estructura el poema. Y esta referencia al silencio se repite dos veces más en el verso 9 y en el verso 14. En el verso 9 aparece una variante, me gustas cuando callas y estás como distante. Y en el verso 14 se repite literalmente el verso 1. Como efecto de comunicación tanto en poesía como en el arte en general, si hay algo que se repite, aunque sea con variantes, esa repetición va a ser importante porque nos dará el tema del poema o nos servirá para enfocar el punto de interés a partir del cual el poeta crea su texto. Por lo tanto la frase me gustas cuando callas nos indica el valor del silencio de la amada, porque ese silencio le sirve al poeta para hacer hablar al poema, para escribir el poema. Pero el silencio es también diálogo, un diálogo callado que dice más por lo que calla que por lo que expresa. Para el poeta la amada en medio de ese callar o de ese dialogar silencioso emerge de las cosas. El cierre del texto sigue manteniendo la atención al silencio amoroso y aporta el matiz de distancia y dolor como aspectos que muestra la amada y que agravan esa actitud callada siempre desde el punto de vista del poeta o de la voz poética. En conclusión diríamos que el texto poético se desarrolla en esta ocasión sobre el valor del silencio, lo cual en cierto modo no deja de ser paradójico porque el poeta, frente a ese silencio amoroso que le ofrece la amada, como interrogante sin respuesta, ofrece su voz como contrapartida. Y es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.